La inseguridad nos preocupa a todos, se siente en la calle y se reflejan las encuestas. Los senadores le piden a los nuevos mandatarios que se elegirán en las próximas elecciones que prioricen el tema en sus agendas. Robos, asesinatos, delincuencia armada, poderosa y letal en las calles de ciudades y pueblos, percepción o realidad, el fenómeno de inseguridad es el factor que centra la mayor atención de ciudadanos. La percepción de seguridad ya la gente la asume como una realidad. Tanto en ciudades como en el sector rural. Y se requiere una acción integral de autoridades locales, regionales, nacionales y de comunidad. Porque la seguridad no es solamente un factor que dependa de la fuerza pública, de manera exclusiva. Argumentan que estos fenómenos también obedecen a circunstancias cíclicas acentuados en cada campaña electoral, donde la corrupción política sería una de las generadoras de índices de inseguridad. Hay que volver al concepto de la colaboración ciudadana con la policía, el tema de las redes de informantes que operaba hace unos años atrás que dio muy buen resultado. Sin embargo, advierten que no solo se trata de más pie de fuerza policial. Las necesidades sociales que se originan, muy buena parte de estos problemas de delincuencia que afectan directamente a la ciudadanía y que tienen que ver con el robo, con el atraco, pero detrás del cual se esconde realmente una problemática de necesidades sociales muy grandes. Bajar los índices de inseguridad, uno de los principales retos de quienes logren llegar a cargos de elección popular.